Hola, ¿qué tal amigos de El Aviso Magazine? Hoy estamos aquí con la arrolladora Vande Limón de René Camacho. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Adilene, muy bien, muchas gracias. Contentísimos de estar aquí platicando contigo. Gusto saber que estás muy bien. Sí, tenemos a Saúl y por acá tenemos a Marco. Hola Marco, bienvenido aquí a El Aviso Magazine, virtualmente. ¿Qué tal Adilene? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, gracias por el espacio. Y esperemos que sea una bonita entrevista. Aquí andamos con todo. Así será, primeramente Dios. Pues a ver, si se puede, yo hago lo mejor, ¿verdad? Pero cuéntanos de este álbum que ya se va a estrenar el 19 de marzo. Y cuéntenme, ¿cómo se sienten? Contentos, la verdad, estamos emocionadísimos. Ya este 19 de marzo se estrena el álbum En Contra de Mi Voluntad, pero del cual ya conoce la gente un poquito más de la mitad del disco, que hemos estado desmenuzando durante la pandemia. Pero este mismo día viene una canción que viene siendo el focus track de este disco, que se llama Mi Primer Derrota. Incluso tenemos unas playritas por aquí. A ver, carnal, no sé si la puedes enseñar tú también. A ver, a ver, a ver. Que dice, hígado me falta y me sobra alcohol. Es una frase que viene en la canción. Ahí nomás, Adilene. Ahí nomás. Ahí nomás para las cocas. Ahorita te voy a cantar la canción para que expliques en qué parte de la canción viene esta frase. Es una canción muy dolida. El compositor es Eden Muñoz. Y pues estamos contentísimos de poder anunciarles esta salida de este disco y de este focus track, Mi Primer Derrota. Mi Primer Derrota, chicos. ¿Ustedes se acuerdan cuando los derrotaron por primera vez en El Amor? Claro que sí. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? ¿Cómo fue, chicos? Hasta a ti también, Adilene. A ver, cuéntenme, de volada, ¿cómo fue? ¿Fue un engaño? ¿Las chicas no los pelaban? ¿O cómo fue esa derrota? Yo hace muchos años, muchos años me lastimaron un poquito el corazón, pero mira, un tequilita me lo curó, la verdad. Y el tiempo, obviamente. Fíjate que en mi caso, Adilene, en mi caso, yo estaba chiquillo. Yo tenía como unos 14 años la primera vez que me rompieron el corazón. Y te voy a decir algo que no es mentira ni nada, ni porque esté cantando ahorita en La Arrolladora ni nada. Pero yo me curé ese amor con canciones de La Arrolladora, fíjate. Como debe de ser. Sí, la verdad, yo creo que me ha acompañado La Arrolladora sin querer creyendo, ¿no? Y ahorita que soy parte, pues me pongo a recordar y digo, mira, cómo son las cosas. La Arrolladora me ha acompañado con sus canciones en todos los momentos y las cosas que viví en mi vida. Y pues esta canción, mi primera derrota, no va a ser la excepción. Yo sé que mucha gente va a llorar un poquito con esta canción, va a pistear con esta canción. Y pues ese es el chiste de todas las canciones de La Arrolladora. Que las canciones formen parte de la vida de la gente. Saúl, y mencionabas tú que la gente ya conoce prácticamente este álbum porque lo han venido desmenuzando. ¿Cómo te has sentido tú de que muchos, ya muchas canciones ya tienen video, han trabajado mucho con este álbum? Ahora sí que como tú bien lo dijiste, lo han desmenuzado muy bien. ¿Cómo te has sentido con este álbum? Porque creo yo que es mucho trabajo y todo esto se ha venido dando pues ahora sí que en medio de esta contingencia. Cada álbum, Adelene, tiene su grado de dificultad, su grado de esfuerzo. En este álbum fue diferente porque lo hicimos durante la pandemia. Ahora tuvimos más tiempo de seleccionar canciones, de grabar canciones, de estar en el estudio. Anteriormente pues era de que vamos a tocar de viernes a domingo, de lunes a miércoles vamos a meternos al estudio y no había descanso para nada. Entonces era un estilo de vida muy, muy ajetreado. Sin embargo ahora fue diferente. Como dices, hemos sacado una canción por mes con su respectivo video. Es prácticamente el triple de trabajo, pero nos tenemos que acoplar a estas nuevas generaciones que están consumiendo la música. Pero mira, así, en un mes ya quieren otra canción y otro video. Y en el otro mes ya quieren otra canción y otro video. Y pues a la gente, Adelene, lo que pida. Estamos dándole por mes una canción con su respectivo video. Y pues un disco de la rodada está pensado para que la mayoría de canciones sean sencillos. Entonces ya ahorita que va a salir el álbum completo, se van a dar cuenta de que todavía restan muchas canciones muy buenas y no se van a arrepentir de escucharlo. Aparte que es con todo el corazón para todos nuestros fans. ¿Tienen planeado ya regresar a los escenarios en este 2021? ¿Cómo pinta la cosa para ustedes, muchachos? Pues estamos esperando las órdenes de la oficina, de los patrones que nos digan. Pero por lo pronto queremos estar ya más tranquilos, que ya calme todo esto de la pandemia, para empezar a trabajar, porque vamos a sentir feos que no vayamos a trabajar y que nos pidan fotos, videos y como que la gente se lo toma personal a veces. Mejor, es por eso que no nos hemos reactivado en trabajo. Estamos esperando órdenes más que nada. Así de breve te lo digo. Les preguntaba porque ya ves que muchas agrupaciones ya están retomando los conciertos acá por Texas, por el noreste de Estados Unidos. Pero bueno, ya llegará el tiempo del arrollador y pues ojalá que pasen por aquí, por Los Ángeles y por el Aviso Magazine, acá por las oficinas. Ojalá. Y chicos, déjenme les cuento que yo estuve revisando las canciones del álbum y dije, esta canción viene aquí y esta también. La verdad me sorprendí que todas formaran parte de este álbum. Están muy buenas y no lo digo porque ustedes están aquí, porque realmente cuando las estaba buscando me sorprendí. Así que vamos a terminar esta entrevista, chicos, con una dinámica. Yo les voy a decir un título de una canción y ustedes me van a completar ese título con cualquier palabra que se les venga a la mente. ¿Va que va? Ok. Súper. A ver, comenzamos con Saúl y ya después nos brincamos a Mark y ya devolvemos a Saúl y así repetidamente. Así que pues comenzamos. Saúl, igual. Te va a llegar el chisme. ¿Cómo te olvido? Si fuiste mi vida. A ver, Marco, como si yo fuera pastel. Como si yo fuera pastel. Híjole. Soy muy malo para... No tengo idea de noción. Muérdemela. A ver, usted se la sabe, pues. ¿Cómo? Muérdemela. Como si yo fuera pastel. Muérdemela. Vamos a ser muy pensados. Muérdeme la piel. Cómeme. Mejor. Muérdeme la piel. Va, muérdeme la piel. A ver, Marco, vas. Dale, Elena, dale, Elena, dale, Elena. Háblame más claro. Otra, otra oportunidad. Háblame más claro. Mejor háblame al oído. Sin esencia. ¿Quién se la sabe, carnal? Para eso necesito un beso de mi ex. A ver, Marcos, ¿cómo me gustas? Me gustas. Sabes que tenés. A ver, Saúl, en contra de mi voluntad. En contra de mi voluntad. Pero, oye, pero esa canción todavía no sale. No te puedo decir. ¿Qué otra frase sigue? No, pero lo primero que está... No, pero puedes decir otra cosa, carnal. Cocinar. Eso. Mi primer derrota, Marco. Ay, perdón. Y vámonos ya con la última. Y no eras tú quien decía. Mentirosa. Eso. Bueno, amigos, que miraron este video. Estas no son todas las canciones del álbum. Así que vayan a buscar el álbum en tu plataforma preferida. En contra de mi voluntad. La arrolladora aquí está, pues, de estreno. Cantarte la canción Mi primer derrota. ¿Cómo ves? Dale, 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 dale. Te lo voy a regalar a tu público. Dale, dale, dale. Hígado me falta y me sobra el coro. Me parte en el alma con cualquier canción. Toque de la banda a la que yo más quiero. Que si muero de algo que no sea de amor, mejor. En la borrachera quedó. Y aquí va este trago por mí, por aquellos que siguen sufriendo por un querer. Qué feo se siente cuando no te quieren y eso al corazón es muy difícil de entender. Y si quieren escucharla completa, esperen a que salga el 19 de marzo esta canción, buenísima, se llama Mi primer derrota y con todo y su video vayan a verla. Ahí nomás, para que la disfruten, pues, si estás dolido o para que recuerdes cuando te rompieron el corazón. Chicos, ¿algo más que les gustaría agregar? No, pues, a ti, Edilén. Agradecer, mi hija. Agradecer el espacio. Bueno, amigos del Aviso Magazine, aquí se quedaron con algo de La Arrolladora, Van de Limón, de René Camacho. Vayan a buscar este álbum, En Contra de Mi Voluntad. Y, pues, mi nombre es Edilén de Salo y nos vemos en el próximo video. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos La Arrolladora y queremos que no se pierda nuestra entrevista en el canal de La Viso Magazine. Porque estamos promocionando nuestro nuevo álbum, En Contra de Mi Voluntad. Y nuestro nuevo tema, Mi Primer Derrota. No se la pierdan. Mi Primer Derrota.